Bien, pasamos a la partitura. Esta es la partitura de la obra Jingle Bells. En primer lugar, lo que tenemos que mirar siempre es la armadura, la parte de la... Hola, ¿qué tal? Te saluda Diego Rendón, dándote la bienvenida a este canal. Antes de empezar, quiero recordarte que vayas a la descripción del video y descargues gratuitamente el material de estudio que he preparado especialmente para ti. Bien, pasamos a la partitura. Esta es la partitura de la obra Jingle Bells. En primer lugar, lo que tenemos que mirar siempre es la armadura, la parte de la armadura de la partitura. Aquí, como podemos ver, tenemos dos alteraciones, dos sostenidos en todo caso, uno en Fa y otro en Do. Recuerdan qué es lo que significaba esto, que todas las notas Fa y todas las notas Do que toquemos a lo largo de la partitura se van a tocar en Fa sostenido y en Do sostenido. En el primer compás tenemos cuatro notas negras. La primera viene a ser La, que éste la corresponde a la segunda cuerda al aire. Tenemos Fa sostenido en la primera cuerda tocada con el primer dedo. Como podemos ver, aquí por encima de cada una de las notas se encuentra el número del dedo con el que se debe tocar. Luego tenemos una nota Mi, una nota Re y en el segundo compás tenemos la nota La en figura redonda, o sea, cuatro tiempos. De manera que estas notas van a tener los siguientes tiempos. Uno, 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 un, dos, tres, cuatro. Veamos un ejemplo. Una vez más y ahora vamos contando. Pasemos al tercer compás. En el tercer compás tenemos nuevamente cuatro notas en figuras negras, o sea, cuatro notas de un tiempo cada una. Tenemos la nota La nuevamente, Fa sostenido, Mi y la nota Re. Como podemos ver, se trata de la misma secuencia de notas del primer compás. La única nota que cambia aquí sería la del siguiente compás, que ya no es una nota La, sino viene a ser una nota Si, que la pulsamos con el dedo uno sobre la segunda cuerda. Por lo tanto, aquí tendríamos uno, 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 un, dos, tres, cuatro, uno, 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 dos, tres, cuatro. Veamos, escuchemos primero con el metrónomo y luego toquemos con el violín. Recuerda siempre antes de empezar a tocar tener tu violín afinado. Excelente. Como podemos ver, ya tenemos la primera línea de nuestro pentagrama bien claro, bien leído. Pasemos al compás número 5. En el compás número 5 aparece la misma figura, cuatro notas tocadas en negra. Aquí tenemos la nota Si, la nota Sol, Fa sostenido, Mi y vamos a Do, que como habíamos visto, por la armadura que tenemos, es un Do sostenido en cuatro tiempos. Luego, vamos a tocar la nota La sobre la primera cuerda dos veces, la nota Sol, la nota Mi y Fa sostenido, nuevamente en redonda. Vamos a tocar estos cuatro compases y luego vamos a tocar desde el compás 1 hasta el compás 8. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a tocar ahora desde el compás 1 hasta el compás 8. Un, dos, tres, cuatro. Como podemos ver, se trata de la misma estructura y solamente van variando algunas notas. Es un tema muy sencillo. En el compás 9, nuevamente tenemos la estructura de cuatro notas tocadas con negra y en el compás 10 ya cambia un poquito la cosa. Acá tenemos una nota blanca, ya no una redonda. Pero podemos ver que esta nota blanca se encuentra con un puntillo. Como habíamos visto anteriormente, el puntillo lo que va a hacer va a ser alargar la duración de esta nota blanca. ¿Cuánto lo va a alargar? Va a alargar el equivalente a la mitad de la nota. En este caso, siendo una blanca, al durar la blanca dos tiempos, la mitad vendría a ser un tiempo. Entonces sumamos los dos tiempos de la blanca más el un tiempo que está adicionando el puntillo, tendríamos una duración de tres tiempos. Esta nota se va a tener que tocar durante tres golpes del compás. Seguidamente tenemos dos corcheas. La corchea dura la mitad de una nota negra, por lo tanto dura medio tiempo. Entonces, acá tenemos tres tiempos más un tiempo que hacen estas dos notas. Tenemos los cuatro tiempos del compás. ¿Cómo se va a leer esta figura? Vamos a hacer uso de las sílabas rítmicas, lo que habíamos visto hace un momento. Una sílaba rítmica que se usa para la negra es la palabra voy. Aquí, al tener tres tiempos, voy a usar esa palabra tres veces. Voy, voy, voy. Es más fácil que decir un, dos, tres. Y luego, tenemos aquí dos corcheas. Habíamos dicho que, en este caso, podemos usar la palabra corro. Entonces voy a decir voy, 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 corro. Y vamos a reproducir solo esta parte usando solamente sílabas rítmicas. No, de hecho, vamos a hacerlo con los cuatro compases. Vamos a leer solamente con metrónomo ahora y con nuestro violín estos cuatro compases. Un, dos, tres, cuatro. Aquí, como podemos ver, ya se nos facilita muchísimo puesto que tenemos puras notas negras y al final tenemos en el compás E16, tenemos dos notas blancas. Aquí tenemos la nota sí, sol, fa, mi, la, 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 cuatro veces la nota la en la primera cuerda. Sí, de la octava alta de la primera cuerda. La, sol, mi y en una nota blanca tenemos re y luego la. Toquemos estos cuatro compases. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a tocar desde el compás 9 hasta el compás 16. Un, dos, tres, cuatro. Si tú quieres repasar esto, puedes volver las veces que quieras el video hacia atrás. Es más, te recomiendo que lo hagas hasta que te quede completamente claro. Esa es la forma más recomendable de estudiar. Aclarar bien los compases antes de pasar a los siguientes. En el compás 17 tenemos esta secuencia de notas negra, negra y una blanca. Las tres están en fa. Luego tenemos lo mismo. Siguiente compás tenemos cuatro notas negras. Fa, la, re, mi y en el siguiente compás tenemos una nota blanca con puntillo. Como habíamos visto anteriormente, me va a dar una duración de tres tiempos. Como el compás tiene que tener cuatro tiempos, estamos colocando esta figura de acá. Esta figura representa un silencio, un espacio de tiempo en el que yo no tengo que tocar nada. Esta figura en sí representa el silencio de negra. Al ser el silencio de negra, tiene el mismo valor que la nota negra, solamente que es representado en silencio. Por lo tanto, voy a tener tres tiempos tocando la nota fa sostenido y un tiempo de silencio. Escuchemos, vamos a tocar desde el compás 17 hasta el compás 20. Un, dos, tres, cuatro. Como puedes escuchar, el último tiempo fue en silencio. Vamos a pasar al compás 21. En el compás 21, tengo dos notas negras en sol y una nota blanca en sol también. Luego, dos notas negras, una en sol, una en fa y una nota blanca en fa. En el siguiente compás tengo cuatro notas negras. Siguiendo, vamos al compás 25. El compás 25 hasta el compás 28 es exactamente lo mismo que del compás 17 hasta el compás 20. Vamos a pasar a esta última línea del pentagrama. En el compás 29, tenemos dos notas negras en sol y una nota blanca. Luego, sol, fa con notas negras y fa con una nota blanca. La, la, sol, mi y una nota re. Con esto tendríamos toda la explicación de la partitura. Ahora vamos a leerla. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ese sería el tema Jingle Bells. Pero lo que yo te voy a dejar es esta versión para que practiques en la que tenemos un acompañamiento de piano. Para que no te sea aburrido y te ayude mucho mejor a llevar el ritmo. Porque el acompañamiento está justamente marcando los cuatro tiempos del compás. Esto va a quedar en el siguiente video que viene a ser el video de práctica de este tema. Y escuchemos. ¡Gracias! 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 Muy bien, puedes pasar al siguiente video para realizar tu práctica.